Nuestras sociedades ya son mucho divididas, mucho racializadas, mucho marcadas por diferencias de género. Entonces, hay dos caminos. O las cosas se quedan como están, una aparente armonía, porque llamamos de armonía lo que conocemos. O se intenta cambiar para romper con las desigualdades. Cuando no conocemos las desigualdades, podemos decir, no, quédese. Pero cuando las conocemos, y las conocemos profundamente, hay que tomar decisiones. No hay decisiones sin costo. No hay decisiones sin costo. No hay una distribución de bienes, bienes, materiales y imateriales, derechos. Los privilegiados se sentirán usurpados cuando se retire algún derecho o se compartire algún bien. Yo he vivido mucho la educación. Entonces, cuando se empezó el debate sobre acciones afirmativas en Brasil, para el acceso a la población de bajos rendimientos, y en particular la población negra, a la educación universitaria pública, este debate tuvo lugar. Un debate muy intenso, muy intenso. Las cuotas generarán más equidad o más desigualdad o más rompimientos. Un debate también marcado por algunas posiciones más racistas. Pero había gente contraria que era militante y racista, ¿entiendes? Entonces, su pregunta es muy buena para alertar a la gente que políticas de esta naturaleza demandan mucho debate público para que los costos sean comprendidos. Si aceptados, tal vez no por todos, pero comprendidos. Pasados, esta primera política de acción afirmativa para acceso a la universidad, empezó por la universidad donde yo trabajaba, y yo tenía un cargo que lidaba con estos asuntos. Pasados, eso fue en 2003, 2002, pasados 16 años, los beneficios extrapolan extraordinariamente las dificultades o los perjuicios que podemos tener. Para la cuestión de universidad específicamente, hay al menos tres o cuatro vantajes que deben ser considerados. En primer lugar, creas oportunidad para gente que es la primera generación que ha llegado a ese nivel de educación. En segundo lugar, todos nosotros sabemos que la educación es una herencia familiar. Familias que alcanzan niveles elevados de educación quieren que sus hijos al menos lleguen a ese punto, no menos, no menos. Entonces, si logras que una generación o parte de una generación más pobre de la población negra llegue a la universidad, esté acerta, sus hijos cambiarán su estatus, su posición. Entonces, un ganho personal, un ganho renacional. Y un ganho para la propia universidad, porque en Brasil, al menos, las mejores universidades siempre fueron. Como que cotas de los blancos, siempre fueron. Yo he hecho algunas publicaciones sobre esto. Yo coordené 18 publicaciones acerca de esa agenda, con estudios muy detallados, demográficos, etc. Y era estupendo la concentración de poder del grupo blanco, de clase media alta y otros. Entonces, creo que estamos llevando a la universidad una nueva agenda. Yo he tenido un encuentro muy interesante, muy importante para mí, con jóvenes de colectivos negros de mi universidad. Con estas preocupaciones, esta agenda de cuestiones. ¿Qué pensan? ¿Qué pasa? ¿Cómo van las cosas? ¿Cuáles son las dificultades? Y me dijeron, la mayor dificultad es, los profesores no conocen nuestras preocupaciones. No hay autores negros en las bibliografías. Las cuestiones de pobreza son vistas desde afuera, no desde adentro. Entonces, las universidades, como centro de producción de conocimiento, están teniendo una oportunidad extraordinaria de llevar a su agenda de conocimiento las cuestiones más importantes de la población. Yo creo que hay distintas instancias. Y también no podemos pensar la universidad como un todo monolítico que se opine de una manera única. Y mismo las maneras mayoritarias no son suficientes para comprender un problema. Entonces, creo que una forma de involucrar es ampliar el debate público, para que distintas voces puedan ser oídas. Esa es una manera muy importante. La otra es involucrar la gente que directamente está interesada en un tema. Entonces, los colectivos negros, los movimientos, los expertos que estudian esas cosas. Yo creo que hay una opinión importante para que vengan. También creo que necesitamos mirar otros ejemplos de otros países como lidiar con problemas de naturaleza. Yo no tengo la idea de que un día habrá un consenso sobre esto pleno. Habrá la construcción de ciertas convicciones, la construcción de ciertas evidencias, a partir de las cuales la gente que no aceptaba, va a aceptar. O a no se oponer de forma frontal. Entonces, creo que un trabajo que nosotros tenemos que hacer, los movimientos sociales y también nosotros académicos, es mostrar las evidencias. ¿Por qué sabemos? Por ejemplo, el Brasil tiene una prueba de certificación, de conclusión de curso. Todos los académicos de todos los cursos, en determinados años, tienen que hacer una prueba de final de curso. No le certifica exactamente. Es más, para evaluar la institución. No tanto para evaluar la persona, pero la institución. Estas pruebas, exámenes nacionales de desempeño ciudadano, son acompañadas de cuestionarios muy minuciosos. Entonces, yo he publicado un trabajo de un amigo que hizo, yo fui editor, sobre el perfil de los estudiantes de distintos cursos. De raza, de raza, de género, de origen familiar, de donde viven. Cuando cruzas ese estatus con los datos de la sociedad brasileña, miras que la universidad se tornó un factor de multiplicación de la desigualdad. Ejemplo, en los cursos de medicina, antes de las cuotas, 70% de los estudiantes de medicina eran de familias de elevadísima renda en Brasil. En la sociedad brasileña, apenas 7% de las familias tenían esa renda. En la medicina eran 70. ¿Tú crees que ese joven o esta joven se va a la periferia para atender a los pobres? Va a crear un consultorio en la ciudad y quedamos sin médicos para los pobres. Entonces, es preciso cambiar las cosas y la educación es un bien común, no es propiedad de nadie, es un bien común. O el Estado toma iniciativas democráticas, discutidas, pero iniciativas para tornar el acceso al bien común más democrático o está compactuando con la discriminación, las desigualdades y, peor, con su multiplicación. Entonces, si queremos detener la multiplicación de la desigualdad, la educación tiene un papel central. Pero si queremos superar las desigualdades, la educación no es suficiente. Es precisa política de empleo, es precisa política de salud, de seguridad, de protección social, de moradía, de cuestiones ambientales, de saneamiento. Es ese conjunto que constituye la pobreza, es ese conjunto que tiene que ser visto. En la educación, yo tengo la esperanza de que podemos impedir que se produzca la desigualdad, para romperla más que la educación, todos juntos. Gracias. 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 Gracias.